Hola amigos de Sirviendo el T y de AA, mi nombre es Alan Puente y yo soy Draca Macho Hermana y estamos en la gran marcha de la diversidad de Volterrey Las veintiuno, ¿Cómo se dice veintiuno? Ventuagésima No Ay no, estamos bien mensas ¿No saben que aquí venimos a ser? Bonitas ¿Cómo estás hermana? Hace mucho que no te veía ¿Hace hermana dos semanas? ¿Cómo te fue? Yo vengo aterrizando, aquí aterricé en el helipadilla y aquí estamos, vengo sin dormir pero a darlo todo Me encanta ¿Cómo te sientes tú al saber que es mi primera marcha? Ay yo me siento muy orgullosa por venir, pero también siento mucha envidia y reafirma los privilegios que tiene este señor De hombre blanco De hombre blanco porque estoy harta de que yo aquí vengo tres años, cuatro años a la marcha caminando en el sol Y apenas hoy me gané mi lugar, ¿verdad? En un contingente, en el gran bolito carro alegórico Y yo llegué así de, ay pero voy a estar en un carro, sí, pues va Es mi primera marcha y ya tengo carro alegórico Eso yo no sé si a ustedes les suena privilegio, a mí sí Y vamos a mostrar cómo se vive la marcha LGBT en Monterrey, la número 21 Güey, se me olvida cómo decir ese número Pero aquí estamos, en el gran contingente de Jazz News México y la grupa, gran alianza Porque si la grupa conmigo... ¿Quién contra mí? ¡Jazz! Y aquí está, aquí está el carrito alegórico Les dijimos que íbamos a estar en el carro alegórico, ahí está Ahí vamos a andar un ratito Y no soportaron el gran uniforme que traemos Un paneo Edición limitada, hechos por mí Vans y doble A en edición limitada No es cierto Amiga, nosotros somos muy hechiceras Yo ando medio reciclando Es que la vez de la marcha digital, pues nada más fue la marcha digital Yo nada más quería salir a hacerle así Y ya pude Y pues aquí estamos, vamos a traer más contenido de usted de calidad ¿Qué? No, 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 no Pero aquí estamos, hay mucho hombre, mucha mujer Mucho hombre muy guapo Mucha draga, mucha gente Y muy perras todas y todes Exactamente, y aquí estamos hermanas Porque tenemos que gritar por nuestros privilegios, no, por nuestros derechos Este es un hombre blanco, discúlpenlo Pero más que divertirnos aquí, usted sabe a qué venimos Usted sabe que venimos a gritar por nuestros derechos A hacernos visibles A gritar, cállate hétero Y a decir, héteros atrás ¿Qué? Muy bien, ustedes todavía no están mojadas Pero al rato vemos, al rato vemos cómo llegamos Oye, qué... Ay, de más, de más, la verdad es que... Creo que me redimí en ese aspecto Que el sesgo y que todo lo han robado y que no sé qué Para que vean que no, que hay talento y demás ¿Qué se siente ahora marchar con dos... Pues la verdad es que sí Porque empiezas a crear como expectativa con la gente Pero se va a cumplir, se va a cumplir Entonces, todavía hay como que bastantes proyectos Entonces, espérenlos, espérenlos Pues la verdad, por la visibilidad de todos Por los derechos de todos Y para que la gente a ver si ahora sí Le cae el 20 De que existimos Y que merecemos lo mismo que todos los demás Y que lo disfruten La verdad es que esto no es más que para divertirnos Y para que vean que no se le hace daño a nadie Y ni modo, muchas gracias Morgana Y felicidades por tus dos coronas Hermana, y seguimos con más gente Vamos, con la siempre bella Siempre hermana ¿Cómo estás? Gracias, bien emocionada La verdad es la primera vez aquí Y ya, o sea, de verdad Le puse esmero a mi luz Vamos a verla No es nada más esta cosa tan preciosa Yo siempre digo Que envidia, es muy bella Y empezó a hacer una semana Exactamente ¿Qué se siente? Estar marchando Aquí en Monterrey Mira, la verdad Estoy bien emocionada Porque la mayoría de mis amigos Son gays, lesbianas Y trans y de todo O sea, la verdad tengo Y es un apoyo Yo no lo soy Pero es un apoyo para ellos Y más en el La más aliada, hermana Exactamente ¿Y cómo te sientes de estar aquí Después de tu jueceo? Después de la temporada De Dragas Reyes Es una responsabilidad Las críticas ¿Cómo ves? La verdad es que Pues mi trabajo Y lo hice de la manera Más, este Respetuosa Y viendo lo que yo sé Y transmitiendo lo que yo sé Y en lo que yo puedo ayudar Jamás ha sido crítica Si no, mejor Nada más Yo decirles que mejoren igual Yo recibo críticas constructivas ¡Míale! Oye, entonces ¿Y ya tenemos La Gematica 2? ¿Se viene? ¿No se viene? ¡Oh, Dios mío! Ahí estamos Ahí está ¿Qué? Confirma Gracias, muchas gracias Gracias a ustedes Y seguimos con más personalidades La reina aquí Claro Mejores dragas siempre ¡Y ni modo! Preséntanos, hermana ¿A quién tenemos? Tenemos acá la gran Venga, cabrera Comercial El rostro de la temporada ¡Y ni modo! Vamos a estar aquí Con todo el equipo de jazz De nueva vuelta con ustedes Y pues emocionados De ver qué tal nos va ¿Cómo sé? ¿Cómo ves esta marcha? Está nublado Está lloviendo ¿Qué pedo? Dios no quiere a los patos Yo me derrito, me derrito Sabes, sabes Oye, y platícanos Es la primera vez Que me encuentro En un contingente Creo que a través del drag Logré descubrir Una faceta Más abierta mía Sin miedo a A confesarlo Hace dos años Yo criticaba Este tipo de eventos Y creo que a través de ellos Y de volverme Es que inclusive yo Pude ser parte de Entonces buscamos eso Que la gente se concientice Y crear una Mayor empatía con todos Me encanta Pues muchas gracias Por estar aquí Por llevar el nombre De Jazz News en alto Y por estar aquí Echando desmadre Pero también Concientizando a toda la gente Claro Y por ser el rastro Hoy nevadas No, y pues muchas gracias A ustedes Por estar ahí también Semana con semana En su gran Sirviendo el té Entonces Muchas gracias Y gracias a todos Gracias Yo me siento Yo me siento la gran Ay Yo me siento la gran De Pati Navidad En el festival de primavera Toda la gente que hay Ahí apenas Está sumando gente En el frente Hay un chingo De cosas Y me encanta Hermana Esto ya se acabó ¿Cómo te la pasaste? Se acabó Como diría Belinda Ay no hermana Yo estoy Que me duele Hasta la cola Hermana Me duele un chingo Los pies Y eso que no camine No manches Hermana Yo estoy muy feliz Porque me tocó Mi primera marcha En un bonito carro alegórico Nubladito Hasta llovió Yo Privilegios Por privilegios No paramos No te soporto Se nos lo pasamos muy bonito Muchas gracias a todos Los que vinieron Y nos saludaron Y a los que nos saludaron Nos tomaron video Que ni saben ni quiénes somos Y nos andan tomando video Y ya pues no olviden suscribirse Y seguir todas las redes sociales De Jazz News México Y las de AA Y las de nosotros Porque les amamos Aquí se rompió la casa Que hace mucho que no decimos eso Y cada quien para sus casas Espera Adiós